¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Pensaba que me habían tumbado ¡Hostia! ¡Oh! Le he reventado la cabeza al piloto, tío ¡Qué grande! Toma, chaval, te fastidies Muy buenas compañeros y compañeras Muy buenas Smarties Hoy quiero probar 303 Squadron Battle of Britain Un simulador de vuelo Vamos a darle a nueva partida Y vamos a ver que nos ofrece este jueguecito 1940 Al llegar a Gran Bretaña nos sentíamos perdidos, tantos meses sin un verdadero hogar tantos meses de desprecio a nuestro país y a nosotros Aquellos días de duro entrenamiento en la academia de Devlin parecían un dulce sueño Algo curioso La vida del soldado En tiempos de paz, a veces en secreto, anhelas la guerra Puede parecer que es para lo que has hecho Una prueba Una aventura incluso Sin embargo, cuando comienza lo único que quieres es derrotar a tus enemigos tan rápido como puedas para terminar la tragedia y salvar vidas Perdimos nuestro país Tampoco podíamos ayudar a salvar Francia Gran Bretaña Gran Bretaña era la última parada de la Alemania nazi Y la nuestra Era hora de luchar Me informaron de que me uniría al Escuadrón 303 y esperaba ver allí algunas caras familiares Todos esperábamos continuar las grandes tradiciones de nuestras antiguas unidades y con un equipo más moderno Sabíamos que esta vez teníamos una oportunidad real Cuando llegué a la base aérea de la RAF en Northolt estaba preparado para cualquier desafío 30 de agosto 1940 Cuando llegué a la base aérea de la RAF en Northolt estaba preparado para cualquier desafío Vale Me imagino que debe ser polaco Por haber dicho que les echaron de su país intentaron defender Francia deben ser pilotos polacos Vale Barra de espacio y ahora para continuar Tareas importantes A la bicicleta ¿Cómo que a la bicicleta? Esto no es un simulador de vuelo Vamos a pasar al jefe mecánico Kazimier Mozot Y habla con él Vale pues Yo pensaba que esto era un simulador de vuelo Pues no Es un simulador de bicicleta Tócate Tócate los pies Amigo Simulador de bicicleta ¿Cómo te lo comes? Madre mía ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Toma ya Vale, vamos a ver dónde tenemos que ir Supongo que hacia la flecha amarilla ¿Este quién es? Que va a caminar así tan estirado el tío A ver... ¿Este? ¿Es este? No, este no es Vale, vale, vale Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a hacer un giro A ver... Uy, qué obra pego Vale, 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 vale Vale, vale, vale Aquí, este es Bájate Vale ¿Quién es? ¿Este quién es? Sargent Ya lo dije al comandante Krasnodewski Y volverá a repetirlo Estamos bien abastecidos ¿Aviones ilimitados? ¿Aviones ilimitados? Ya No, pero la tripulación Y yo haremos todo lo posible Para hacerte volar Y si queda algo de tiempo Puedes venir con tus desastres personales ¿Te refieres a personalizar el aval? Y directamente a mi Y veré lo que puedo hacer Puedo sustituir o mejorar a las piernas Pero normalmente la personalización tiene un precio La mejora de un parámetro Hace que el avión sea peor en otro Es una cuestión del gusto de cada uno, buen señor Una vez probamos los Hurricanes en combate real Tendré un mío definido Bien, ven a verme cuando sepas lo que necesitas Ya sé una cosa Las armas necesitan estar harmonizadas Puede que hoy disparemos objetivos fijos Que es la mejor configuración para el trabajo Por favor Por supuesto Vale, habla con el mecánico ¿Vale? ¿Dónde está el mecánico? Vale, abre el compartimiento de la metralladora Del área portuaria Ahora tengo que hacer de mecánico también, tío ¿Vale? Arroje el... Afloja el riel de ajuste de la armonización Hay que abrir esto ¿Vale? 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 A ver, que la estoy liando Para No, 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 no Esto no va así Esto no va así A ver ¿Vale? Ajá Esto ¿Afloja el riel? Vale ¿Modo desmonta? Vale, ya la he hecho La he liado Cambio al modo de instalación Ah... Dispersión de downlink Harmonización de patrones para permitir a pilotos de combate inexpertos obtener un impacto desde una distancia segura Imagínense Vale Hemos cambiado esto, ¿no? Vale, y ahora Colocamos... ¡Oh! Deja el hangar Vale Cambiar la sensibilidad del ratón Ok, vale No ha sido tan difícil como pensaba, eh Vale, habla con Feric Vamos a hablar con este No, ya no nos dice nada este hombre Vale Vale, cogemos la bicicleta Simulador de bicicleta Estamos en un simulador de bicicleta Y de... Mecánico... De... De avión, también ¿Este? No Quita en medio, hombre Quita en medio A ver Tira con este Hay que hablar con este Venga, va Venga, baja de la bici Y vamos a hablar con este hombre ¿Qué es este? Sgt. Franchisek Has crashed his plane Because he tried to land it Without extending the landing gear What is wrong with you And your understanding Of even the basics of training? Let me guess Dejame deminar Oh, yes That old Martinet Once everything done by the book Is unable to admire the uncanny What's worse Kelp was right behind him Nodding sarcastically Forgetting about landing gear Is uncanny, eh A retractable gear in fighters Is a new thing for us Unlike us The breeds Were brought up In countries With modern planes Growing on the trees Not being fair, my friend The Polish aircraft At the time Also said to be modern Yes A decade ago Still the hurricanes May be growing on the trees here But harvest is poor Try to remember About the undercarriage Next time, good ship It is vital for us It is not a question Clave Consider the war and Forbes Or Forbes will get you Vale Ok We're going to talk about this Sergeant Frenchy Sheikers Let me go Well, well We're going to say the same thing Simulator de bicicleta Used to train flying information But more useful To save the souls of my shoes Eh... ¿Este? ¿Tenemos que hablar o qué? Aquí tenemos que hablar ¿Con este? Eh... No, es con el de atrás Leches Vale Venga, pues vamos para allá Eh... Vamos ya Y... Y... Venga Hasta aquí hemos llegado Con la bicicleta ¿Quién eres? Hola Te lo puedes creer Nos acusaron de ser el peor caso de la historia Oh, dejadme reescribir la historia de la que habláis Ahora que lo mencionas Aún tienes tu... Tienes tu diario, ¿verdad? Anotas todo lo que te ha pasado desde el año pasado Por supuesto Si me dieran a elegir entre mi almuerzo o mi diario Yo preferiría morir mediante antes de perder mis garabatos Espero que no tengáis nunca sin comida O al menos sin papel Espero que haces esa cabeza de atrás Vale... Eh... Entrar en un avión Iniciar misión ¿Dónde está mi avión? Y mi avión Mi avión ¿Dónde está mi avión? ¿La bicicleta está aquí? ¿Dónde está mi avión? ¿Dónde está mi avión? ¿Dónde está mi avión? No quiero pasarle por encima con el avión Venga... Eh... Uh... Normal Iniciar misión Venga, va... Sí, 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 sí Misión, misión Esto me parece que va a ser un tutorial De cómo funciona el avión A ver... No estoy tocando nada El mismo ha... Despegado Muy bien Muy bien Oye... El vuelo ordinario A finales de agosto Ya nos sentíamos como en casa en North Pole Con una excepción No nos trataban como verdaderos pilotos Para los británicos seguíamos siendo niños Por supuesto cometimos algunos errores estúpidos Pero sabía que en nuestro escuadrón Había excelentes pilotos Que algún día lograrían grandes cosas Sin embargo, todo lo que hacíamos Era dar esos aburridos vuelos de entrenamiento Este empezó igual que los anteriores Vamos allá Vale... Piñada... Ni... 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 Bueno, dispararon los globos El globo muere Un traje de tierra cuando los ojos son griles para el shoot Ahí tenemos el globo ¡Globo! 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 ¡Podemos memorizar la harmonización! ¡Y por visualizar el reticulo secundario! ¡Me muere! ¡Globo! 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 ¡Por el tercero! ¡Tiene una tira! ¡Esto no! ¡Tira un poco raro! Ahí están entrando Recarga Muy bien Volar a través de Wainfall Es importante ver que el carburetor chocan cuando el avión flota en una posición inalienable o se pide muy fuerte Esto da una gran oportunidad para el avión de frenos Debe ser eso A ver, a ver A ver, a ver 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 Eh, punto de referencia Vamos para allá Muy bien Bandido, bandido a las 12 en punto No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Qué pasa? Motor sobrecarregado que me estás cogiendo ¿No me he quedado sin motor? No me he quedado sin motor ¿No me he quedado sin motor? Sí ¿En serio? ¿En serio me he quedado sin motor en el peor momento, tío? Venga, 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 chaval Pero que haces que te matas Chube, chube Chube, revienta a este chaval Revientalo, revientalo No, no, no le doy Hay uno que le persigue Parece que le estoy dando un poco No puedo creer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me han dado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ha pasado? No, me han reventado Ah, vale Lo hemos reventado No, 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 no No, no, no Pero, pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Quién me ha matado? ¿Uno de los míos? Me he chocado contra él No me he enterado No, no, no Keep up If you have to add extra boost with your throttle Eh, eh, eh Vascovich already did all his exercises And you, Sergeant Zumbach Are the last one in the row Be sure to keep the engine cool Too much throttle for a long time And it will shut down from overheating Le he venido una hosta del Cobot Y... Vale, acelera La aceleración bajos La rueda del... La rueda del... La rueda del... La rueda del... Vale, vale Si no se nos sobrecalentará, me imagino Está bien Vamos a colocar Fuere Vamos a poner el otro Quítate de en medio Que aún te voy a reventar ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Vamos! 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 Esto trae una gran oportunidad para el ejército Bien Ahora hay que ir al punto de referencia Vale, ok Venga, yo voy para el punto de referencia Lo tengo encuadrado ahí, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo pillado, lo tengo pillado No se me escapa, no se me escapa Bandido, bandido, venga, ahí estamos Esta vez no nos hemos quedado sin el motor Me dice que no vayamos a por él Pero no nos hace manipulación en caso Venga, venga, venga Venga que te pillen, venga que te pillen chaval Está disparando el mamón Me dispara, me dispara, me dispara Me dispara, me dispara, me dispara ¡Muere! Vale Ok Bien, esta vez sí Lo hemos reventado El remoto Lo hemos dejado chaval mismo Otra vez se ve... Para, 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 para Echamos pilotos como vosotros Para mí, vuestro escuadrón debería ser llamado operativo Tal vez... Tal vez, en el futuro Ahora, volvamos Vale Esta vez sí Esta vez menos cargado Vale Y no me ha matado Bien Apuntuaje general veterano Bien, bien, así me gusta Volvemos al aeródromo Bien, bien Acostado En la primera vez nos han tumbado Pero esta vez le hemos dado pal pelo Bueno, salimos de la formación y convertimos al ejército en una competición de tiro El ejercicio en una competición de tiro Pero la historia nos ha enseñado que les demostramos algo a nuestros amigos británicos Ya aterrorizamos a nuestros enemigos nazis, unos, Crouch o alemanes Para mí siempre fueron los Adolfs Me sentía como si estuviéramos en una misión llamada un Adolf tras otro Hasta que alcancemos... hasta que alcances el original Vale, el original Vale, ok Uno tras otro Uno detrás de otro Ya si se juntan muchos ya mal Vale Vale, vamos a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Nos van a dar más misiones? ¿O qué? Barra, despacio No me fastidies Otra vez la bicicleta, tío Tareas importantes Habla con Geneberg Habla con Urbanovich Pulsa ahí para abrir el menú de tarjetas de piloto Pues ahí Jan Zumbak Jan Zumbak También conocido como Donald Johnny ¿Qué puedo decir de mí mismo? Me gustaría pensar que hago lo correcto Los Adolfs atacaron a mi país así que yo le sirvo como puedo Por desgracia esto significaba que debía abandonarlo y escapar Afortunadamente también me permitió unirme a un grupo de personas maravillosas Que sirvieron en la RAF y conformaron el escuadrón de cazas polaco 303 Algunos opinan que estoy demasiado ansioso por luchar Pero la lucha es mi vida Por eso me uní a la fuerza aérea polaca Por eso escapé de Polonia para seguir luchando Por eso me quedé con el 303 hasta el final Y por eso me convertí en un aventurero Y más tarde en un mercenario Es la única forma de vida que conozco Joder, vale Vale, bueno por nada Vamos a ir a Ahora Al simulador de De bicicleta Habla con Geneberg Vale, vamos a ir a hablar con Con Geneberg ¿Qué es este? ¿El de la escoba o qué? ¿Quién? ¿Quién? Este no, este, este, este Bájate Venga, vamos a bajarnos Uy, estos tienen armas, tío No creo que no nos van a dejar entrar Hola Es una pena que no hayamos podido ver la cara de nuestro amigo Donald, es Major Kellett We're at war and the English are in charge here ¿Quieres enfrentar a un consejo de guerra O que te sirvan de caliente los pantalones? Solo quiero que le hagan la guerra a los otros No a nosotros No a nosotros Vale, 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 vale Muy bien, me parece muy bien, fantástico Vale, ¿con quién tengo que hablar ahora? ¿Con este? ¿Con este? ¿Puedo hablar? Eh, eh, no ¿No es contigo? ¿Con quién me dices tengo que hablar? ¿Puedo entrar? No me disparéis, eh No me disparéis, chavales Vale... ¿Contigo o qué? Eh, eh, no ¿Dónde está? ¿Con quién tengo que hablar, tío? Veo una señal de... Veo una señal de... A ver... ¿De leches? A ver... tú... quita... ¿Tú? ¿Tengo que hablar contigo o no? A ver... A ver... Mmm... Hola... Hola... Aquí hay un diario ¿También podemos mirar los diarios? A ver... ¿Material de atitudes? Vale, 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 vale Sí, sí, genial ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué chulo! Hola... ¿Con tío? ¿Con quién tengo que hablar? No... Habla con Urbanovic... Urbanovic... ¿Dónde está Urbanovic, tío? ¿Por aquí? ¿En esta habitación? Sí, este es Urbanovic... Sí... Sí, este es Urbano, vale ¿Hola? ¿Major Keller se esforzó mucho, pero no podía haber apuntado su respeto? Intentó enterrarlo bajo tierra, diría yo Un día a mí mismo estará bajo tierra si no estamos ahí para salvarle No seas irrespetuoso Además, lo he visto hablando con el Capitán Ken El hielo se derripe Bueno saberlo, muchas gracias, señor Vale... Ve a dormir... Iniciar mi... ¿Eh? ¿Ve a dormir? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ve a dormir? Misión... Misión... Ir... A dormir... Me has olvidado mis Googles I hope the wind in this open cockpit Will not make my eyes tear Ay... A ver... Eh... Me han mandado que vaya a dormir Pues nada, yo cojo mi bicicleta Y me voy a dormir Eh... ¿Mi barracón cuál es? ¿Dónde estoy? ¿Este es mi barracón? Ok... ¿Dónde está mi barracón? Eh... ¿Mi barracón? ¿Dónde está mi barracón? Debe ser esto... ¿Dónde está la puerta ahora, tío? Joder... Misión dormir... Venga... Que comienza la misión... ¿Eh? Vale... Iniciar la misión... De dormir... En un avión... ¿Cómo es esto, tío? Que alguien me explique... Me he ido a dormir y ahora estoy en un avión... Vale... Mmm... Vale... Me gustaría poder despegar y hacer estas cosas... Bautismo de fuego... Finalmente nos aceptaron como una unidad de vanguardia... Sentíamos una gran satisfacción y determinación... Después de brindar y celebrarlo... Estábamos ansiosos por participar en un verdadero show... Esperando que diera sus frutos... Y fuera menos aburrido que esos tediosos vuelos de entrenamiento... Finalmente, un año tras el comienzo de la guerra... Se nos ofrecía una verdadera oportunidad de marcar la diferencia... Vale... Un punto de referencia... ¡Eh, ñaña! Espero que no hayas vuelto a la de esas pasillas de entrenamiento... Vale, vale... ¡Esta, muestra, muestra, muestra! Parece que necesito subirse! ¡Vamos, hacia allá! ¡El cielo está claro y... Yo bajo la... La aceleración... Porque... ¡Me quedas... ¡Hostia! Vale... Ya no está despejado por decir que después de todo... ...es un aliado para combatir... ¡Coñe! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Arriba! ¡Venga! No, no! ¡Hagas eso! ¡Hagas eso! ¡Hostia! ¡Me dispara! ¡Mamone! ¡Mamone! ¡Venga! A ver si el fin a este... ¡Venga! Enfila a este... Enfila a este... Enfila a este... Enfila al Adolfa este... ¡P*****! No, 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 no... Venga, va, a ver este otro Gira para arriba A tope, a tope Toma Oh, what a fierce, hon I can't lose him Die Que ha pasado, que ha pasado Que he hecho, que he hecho Vale, pensaba que me habían tumbado Hostia Oh, le he reventado la cabeza Al piloto, tío Que grande Toma, chaval, que te fastidies Más, 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 es todo cool, ¿no? Que son los míos Espérate que este porque me sale resaltado Este que es una A ver, el comandante Que le debe sobrevivir, cago en 10 Vale Mierda, mierda, mierda Tengo uno en cola Pocón, la leche Vale, a ver Tengo a este que me está dando por saco, tío A ver, ¿dónde estoy, tío? Joder, estoy en mitad del... Aguña Estoy en problema, yo también Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, sale Creo que ahora sí le puedo dar Mierda, mierda, mierda Si lo tengo en verde es que Lo tengo A punto Mierdas, recargando ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Estás jugando las narices ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi punto de mirada? Yo no sé ni dónde Tengo el punto de mirada No sé ni dónde tengo el punto de mirada No sé ni dónde tengo el punto de mirada No sé ni dónde tengo el punto de mirada ¿Dónde está mi punto de mirada? Venga, va, a ver si pillamos este No Este se me escapa Ya no lo haré yo Vamos al Feroz Hun Este Vamos a por el Feroz Hun A ver Se nos ha cargado Se nos ha cargado Se nos ha cargado Se nos ha cargado De mi Este es mío No 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 ¿Dónde está este? Que se me ha escapado Tío Se me ha ido Ven para acá Vete para acá Contigo Ven aquí, chaval Recarga Una mala suerte, tío Cuando los tengo en fila Me quedo sin balas, tío Mierda Nada será Venga, venga Venga ahí Ametrallamiento Recarga Toma Toma Derribar enemigos Aviones enemigos Uno Me falta uno Por Mierda Motor sobrecalentado Tío Falta uno Falta uno Falta uno Si, 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 si Me he ido Me he ido a la mierda Casi me voy a la mierda Casi me voy a la mierda Muertes Cuatro Recarga Tres Daño de avión As Veterano Vale Tarjetas coleccionadas Ronald Gustav Keller Vale Ojonudo Vale Vale Juj 31 agosto De 1940 La RAF Tenía ciertas normas Estábamos a punto de volver a romperlas Pero esta vez La impresión fue totalmente positiva No tuvieron más remedio que ver nuestro potencial Los últimos días de agosto Lo cambiaron todo También cambiaron la batalla de Inglaterra Jodo Vale A ver No me está desagradando el juego No me está desagradando Lo que Esto de ir en bicicleta, tío No sé Me tiene un poco Concertado ¿No? ¿Cómo es esto? O sea Vale La base es grande, tío Pero No sé Tenemos que ir en bicicleta ¿En serio? Es como Bueno, ahora ya ni en bicicleta Ahora me manda A pie, tío Vale No sé No sé El juego está bastante bien Pero Tenemos que hacer Nosotros Nuestras Mira, vamos a ir a hablar con este Para hacer algún cambio en el avión Me gustaría cambiar alguna cosa Vamos a ir a los ajustes de inmediato Venga Va Vale A ver Oh, mira esto Podemos cambiar cositas A ver Presiona a ver A ver ¿Por qué no puedo Hacer esto? Presiona tap para cambiar Vale Esto sí lo puedo deshacer Esto sí lo puedo Deshacer Desarmar Vamos a ver Munición Piezas montadas Vale Nuevas Nuevas personalización Munición NC Armor Piercing Tenemos la 303 Beatrice Por 4 Vale Vale A ver ¿Qué es esto? No Esto no Esto no Esto no Me deja hacer nada ¿Por qué no me dejas Hacer cambios? No quiero hacer esto No Leches Vale Quiero desmontar esto Bien Esto sí me deja Cambiarlo Vale Esto me deja Cambiarlo La estoy liando Parda Lo sabéis Que la estoy liando Pero bardísima A ver Esto me deja Cambiarlo Estoy quitando Todo tío Amigo mío Vale Ahora esto Bien Vale Vale ¿Y ahora qué? Esto Joder Hay que desmontarlo Todo tío Vale Vale Después Ahora para Volver a montar esto Colega No sé No tengo Ni puñetera idea De lo que estoy Haciendo Paisano Vale Esto La que estoy Liando Amigo mío La que estoy Liando Vale ¿Qué tengo Que hacer yo Ahora? Aquí Vale Esto es como Una sujeción Vale Y ahora esto Toma ya Bien No tengo nada Ahora no tengo Ahora mismo no tengo nada En el En el En el puto avión Flipa Vale Le he liado Parda Piezas montadas Lista de piezas montadas Haz clic en una Para resaltarla No tengo nada Tapa para cambiar Vale Ok Si Vale Quiero Vale No 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 quiero quitar Nada Ya ahora Vale 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 Ahora le estoy colocando Todo se supone No 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 tengo nada Vale Vale Estoy colocando Estoy colocando Estoy colocando Vale ¿Qué cosas tío? Macho Madre mía Hay que Montarlo todo Volverlo a montar Para Para Madre mía Colega Vale Vale Velocidad de recarga Guía ligera Confiabilidad No llega a la mitad Velocidad de recarga Pues pasa de la mitad ¿No? Guía pulida Confiabilidad Madre mía Muy mala Velocidad de recarga Bastante Bueno Esta o esta Esta o esta Esta o esta Esta ¿Sí? Vale Esto Así Esto así Esto así Ahora Estas barritas Ahora Esto Que no sé qué es ¿No? Esto Vale Esto Alcance corto Dispersión O Alcance Vale Vamos a ver Vale Ya no quiero hacer Nada más No quiero hacer nada más Vale Vale Joder Que complicado Colega Madre de Dios Bueno Vamos a ir dejando El juego aquí Podríamos hablar Con Gener No quiero hablar contigo Coger la bicicleta Y darnos una vuelta Vamos a dejar el video aquí Ya habéis visto De que va Es más simulador De bicicleta Que de avión Hablar con mucha gente Y bueno Más o menos Pues lo que sería La brigada De pilotos Polacos La 303 Que participaron Con La RAF Vale En la Batalla De Inglaterra Pues nada Compañeros Si os ha gustado Un like Un comentario Y si os gusta El canal Una suscripción Venga Un Saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo